Música Buen día para todos, gran gusto en saludarlos. Estamos comenzando otro programa de Onás Putería a través de la red, llegando a cada punto, a cada rincón del país. Alejado de Montevideo, con la opinión, con la voz, con la sensación y las ganas de siempre seguir y yendo a más con la sensación que uno tiene de que los jubilados y pensionistas mejoren su calidad de vida siempre. En eso está la Unas Putería y en eso va a continuar. Un programa muy especial hoy, el primero después del acto leccionario. Primero es un gusto estar saludando al secretario general de la Unas Putería, Daniel Baltasari. ¿Cómo estás Daniel? Buenas mañanas. Estoy bien, buenas mañanas. Acá estamos como siempre. Felicitaciones. Y más después de la elección. Muchas gracias. Estas felicitaciones hay que darse a todas las asociaciones, a todos los que han trabajado por esta elección y también para todos los jubilados y pensionistas que una vez más han acompañado a Unas Putería. Vamos a hablar de esto en el transcurso del programa, pero hoy tenemos la presencia de la presidenta de Unas Putería, Brenda Mora. ¿Cómo estás, Brenda? ¿Estás muy bien? ¿Contenta? Sí, contenta porque se continúa teniendo el representante en el Banco de Producción Social y para mí eso es muy importante. que los jubilados y pensionistas van a tener su representante para que trabaje por ellos y junto a todas las asociaciones del país que vamos a tratar de ser todas una para que el trabajo salga bien, para que el trabajo del director se vea en este país que defienda a los jubilados y a los pensionistas. Así que estoy contenta. Me alegro mucho, Daniel. Una jornada que tuvo una alta votación, ¿no? De todo lo que se venía hablando, ¿no? De si era obligatorio o no, si debería hacerlo o no. Era obligatorio, pero si debería, se cuestionaba eso. Sin embargo, que el clima, bueno, a media mañana estuvo orindo, ¿no? Pero que después estuvo un poco feo en la tarde, llovió inclusive, pero fue importante la gente, ¿no? Sí, yo creo que el 77% del padrón electoral que haya votado es una votación muy importante, más teniendo en cuenta que se les dijo mucho a las personas mayores que aquellos mayores de 75 años no los multaban. Claro. Es decir, cosa que a nosotros nos parece que eso hay que hacerlo de otra manera y no cuando estamos ya arriba de una lesión. Brenda, ¿qué se sintió cuando, bueno, se veía ya en el transcurso de la tarde que la Unaspo, la lista una de las ganadoras, ¿no? Esa sensación de decir, lo hablamos con Daniel, ¿no? Se trabajó mucho, se entregó todo, siempre no quiere dar más, ¿no? Pero la sensación de decir, bueno, se puso todo. Para mí, como integrante de Unapu, pienso igual que a mis compañeros, que el trabajo fue mucho. Claro. Pero que dio sus frutos. Porque, como ya lo dije, el seguir integrando el directorio representando a los jubilados y pensionistas, para nosotros es muy importante y debe quedar claro para todos los jubilados y pensionistas que hay en nuestro país que es necesario que tengamos esa representación. Que quede fuera de todo contexto político partidario la defensa de nuestros jubilados y pensionistas. Quedó claro en la gente eso, Daniel, ¿no? Uno puede sentir esa sensación, ¿no? De que fue un tema de que no es fácil instalarlo, ¿no? Pero, porque tampoco la información fue mucha en esta elección, ¿no? Los grandes medios, la última semana fue que estuvieron allí, pero si no, este... Sí, yo creo que en eso Unapu también jugó un gran papel. Unapu, no obstante la pandemia, porque a veces nos olvidamos. Es cierto. Que pasamos 20 meses con pandemia, que eso supuso el no funcionamiento. De las asignaciones, de muchas cerraron las puertas. La propia Unapu también en su local central tuvo que replegarse también en determinado momento. Sin embargo, Unapu estuvo siempre representando a los jubilados y pensionistas frente a esta nueva situación en la pandemia y a los problemas que naturalmente tenemos los jubilados con tantas personas mayores, los nuevos problemas que vinieron junto con la pandemia. Entonces, esto es también el resultado de esa constante. Yo creo que nunca, hasta el presente, esta elección se jugaba tanto. Yo creo que se jugaba tanto, porque cualquiera comprende, de que acá se estaba jugando si la representación en el directorio del BPS se respetaba, lo que fue aquello de que el constitucionalista que elaboró la constitución, la modificación del año 1967, que luego fue ratificada por el plebiscito de aquel año, del año 67, que tenía como objetivo el que a los cuatro representantes políticos del gobierno de turno se le agregaban los representantes sociales. Eso se ha querido ignorar de aquel mandato constitucional, que se empezó a poner en práctica en el año 92, 25 años después, y que por primera vez elegimos ahí a don Luis Alberto Colotuzo como el primer representante de los jubilados y los pensionistas en el directorio del BPS. Además, hay que decir que esta propia organización, la Unapo, surge justamente para ser un instrumento sobre el cual se reposa la representación organizada de los jubilados y pensionistas, no cada cinco años, no después de determinadas cosas, sino esa organización continua que ha venido resolviendo, atendiendo y llevando adelante las reivindicaciones de los jubilados y los pensionistas. Y yo creo que eso estuvo en juego, porque es lo mismo, dice, es lo mismo, le agregamos tres más, no importa que sea, y Unapo es una organización de 30 años de vida, está cumpliendo ahora en diciembre, en este diciembre, que empezamos ahora, y es una organización que ha pasado la prueba de estar tanto tiempo representando a los jubilados y los pensionistas en esa organización que están todas las asociaciones de jubilados y pensionistas de todo el país. Daniel lo decía recién, Brenda, al comienzo, agradecer a las asociaciones, todo ese corazón que es parte de la UNASPU. ¿Cuánta gente, asociaciones con muchos socios, otras con poquito, alguien que pone un pasacalle, que pone una balconera, que le da la lista a un vecino, una vecina, que va al almacén y reparte la lista? Gente anónima que también ha hecho mucho, ¿no? Sí, eso se ve más en el interior también, de que va al comercio, al almacén de la esquina, y se comenta y entonces preguntan cómo hacen para votar, cómo consigue la lista, y bueno, todo ese trabajo es un trabajo que a los que estamos en eso hace mucho tiempo, nos llena el espíritu, diríamos, poder dar un consejo. Nosotros no, jamás en la UNAPU decimos, usted vote a la UNO, sino que sabe, que la gente sepa que estamos apoyando una importante resolución de todos los jubilados, de buscar quién los representa. No es política, es el hecho de proteger a nuestros jubilados y pensionistas, a los más vulnerables. Estamos viviendo un momento difícil, pero en este momento, después de esta elección del domingo, nos queda mucho para reflexionar a los que estamos en esto, mucho para pensar, pero felices de lograr lo que se logró. Daniel, en un marco, lo decías tú, de festejo la UNASPU, 30 años, en este mes de diciembre, significa mucho, ¿no? Y significa, lo decías vos, ¿no? Desde el comienzo de la representación social hasta ahora, de la UNASPU sales justamente candidato, ¿no? Uno puede pensar, credibilidad, honestidad, que la gente, bueno, elegido, sabe que la UNASPU es así y que además, bueno, cuando asume un gobierno, cuando las autoridades tienen que transmitir algo, la UNASPU es la referencia sin duda. Sí, claro, está implantada por un trabajo, por una responsabilidad, por haber hecho avanzar planes muy importantes para los jubilados y los pensionistas, por ejemplo, la Operación Milagro, las pesquisas realizadas en las asociaciones por los compañeros de cada asociación, lo que tiene que ver con el plan Ibirapitá, ese plan tan importante que nosotros, ahora en esta elección, por ejemplo, comparando con la elección anterior, nosotros veíamos que teníamos una cantidad de instrumentos electrónicos, es decir, a través del WhatsApp, a través del correo electrónico, a través de un mensaje grabado, de comunicarnos con las asociaciones de todo el país, del lugar más lejano, de tal manera de poder actuar, de manera de interactuar con la información para este caso concreto. Pero, ¿cuánto ha significado el plan Ibirapitá más en esta época de la pandemia? Donde, además de todas esas cosas que siempre decimos, en la elección concreta nos permitió, primero, hacer una elección interna para elegir a nuestro representante. Es decir, nosotros somos una organización que no nos juntamos, o alguien dice en algún lugar, tú sos el candidato de esto, de este y de esto, sino que lo que ONAFU hace es un proceso en el cual las asociaciones, a nivel de todo el país, presentan sus candidatos, las asociaciones los votan, y luego de los seis que salen allí primeros, y además teniendo en cuenta el interior, teniendo en cuenta las cuestiones de género, etc., compone una lista que luego va a la votación de todo el jubilado y presidente. Es decir, que es el fruto de un trabajo colectivo, y no es, por eso es que cuando muchos dicen, por ejemplo, en la campaña se decía, no se sabe quién es. En realidad, mucha gente sabe quién son los candidatos. Primero, porque esos compañeros actúan durante los cinco años en la interna de la jubilada y los pensionistas y en la tarea permanente, como son estos planes y otros, que es lo que, por los cuales se ha guiado la acción de la ONAFU. Brenda, hablamos hoy de la obligatoriedad o no, ¿cuánta gente fue, veíamos, yo le contaba bien en la radio la vez pasada, el domingo, gente con el andador, con bastoncito, con mucha dificultad para caminar, para trasladarse, pero que quiso estar y votó? Sí, la persona mayor es la que más votó, a pesar de la lluvia, porque no sé si en todo el país llovía, pero lo que es en la ciudad de Arrocha, de las 15 a las 17 horas, ahora llovió torrencialmente y era la gente, la hora que la gente va a votar, porque ya durmió su siesta, porque ya, y había que realmente apreciar todo esto, pero nos queda, hay mucho por hacer, como dijo Daniel, el plan Ibirapitá, la aparición del milagro, pero también está el Sistema Nacional de Cuidado, que se está necesitando y mucho en este país, el tema vivienda, que hay que seguir trabajando, el tema salud, se está haciendo muy difícil para aquel jubilado que cobra la mínima, estar en FONASA, en la mutualista, las órdenes son mil, mil, mil 500 pesos, cada consulta que va, la mínima, la jubilación que percibe, no va de acuerdo, a lo que su salud le requiere, como cuidada, así que yo creo que hay muchísimo que trabajar, y que, o la puedo estar acompañado de ese proceso, del Sistema Nacional de Cuidados, del tema de los tiques de la salud, el tema de vivienda, el tema de derechos humanos, que no se nos reconoce, muchas veces, en muchos lugares, y no se respeta al adulto mayor, por ser mayor, así que yo creo que de todo hay que poner un poquito. Daniel, una pausa, y hay mucho para conversar, está el tema de la canasta, ¿no? Ya está. La canasta, sí, efectivamente. Una pausa, seguimos aquí en la red, compartiendo Onaspu TV.